Esto que está sonando, aunque no se lo crean ustedes, es un grupo español, se llaman Anout y son impresionantes. De verdad, si a ustedes les gusta la música de la tuna, de verdad, no escuchen Anout porque no tiene nada que ver, pero les aseguro que son algo fuera de serie. Vamos a saludar a Alberto Anout, que es el voz, guitarrista, prácticamente el líder de la banda, porque los demás que son teclistas, un bajos. Gregarios, Gregarios. Hola, Alberto. Hola, buenas. Enhorabuena porque de verdad sois espectaculares, espectaculares. Muchísimas gracias por traernos. Me encantado, para que coja caché este programa. Javier Geras, bajo. Eso es. Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Ahora me vas a contar la historia del bajo con el que has tocado. Encantado. Y Gabriel Casanova, que si fuera flamenco sería Graviel Casanova, que es el teclista. Hola, Graviel. Graviel, ¿qué pasa? Graviel. Un placer ahí, ¿qué tal? Oye, que me imagino que esta pregunta es de las buenas buenas. Me imagino que, claro, teniendo un grupo se liga un huevo. O dos, según se mire. Bueno, si estamos en la música, claramente es por eso, o sea, y seguimos en la música, o sea, lo intentamos. Bueno, impresionante, de verdad. Aunque no estamos muy acostumbrados a escuchar música muy chica hecha por españoles que tenga esta raíz soul tan brutal, ¿no?, como la que tenéis vosotros y que suene tan auténtico, porque lo difícil es que suene auténtico. O sea, tú cierra los ojos, no sabes quiénes sois. Y tal, y dice, bueno, estos tíos son americanos, seguro. ¿Cómo lo habéis conseguido? Porque tú te has formado, Alberto, en España y en Holanda, que ya me contarás qué cosa yo te quiero ver con el sorrido. Pero cuéntame, o sea, ¿en qué fuentes habéis mamado? Somos seis en la banda y cada uno de un sitio, pero todos tenemos una raíz en común, que es haber estudiado jazz, ¿no? Hay una licenciatura que es de jazz, aunque suene a broma. Y yo creo que... ¿Pero dónde? ¿En Berkeley, en Amsterdam? No, en San Sebastián, en Pamplona, en Barcelona, en Galicia, en Valencia, hay varias ciudades. Madrid, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Bueno, ya te lo digo yo, si quieres. Pero vamos, lo hemos cogido. Sí. Y todos compartimos eso. Y, pues, por ejemplo, Gabri, que lo tengo aquí a mi vera, es un tío que tiene mucho curro porque es organista. Y cuando viene un yankee que no se puede permitir traer su banda, pues Gabri está ahí al órgano. Y yo creo que eso le da a él todo el conocimiento de ese tipo de músicos. Bueno, pues ya te digo yo que solamente escuchándoos sin saber quién sois, se nota que tenéis una formación espectacular. Porque solamente de tocar de oído y con gracia no se toca tan bien. Y no se tiene ese pozo tan auténtico y tan acojonante, ¿verdad? Muchas gracias. Enhorabuena. Oye, el bajista, Jero, Jero, Jaro, Juros, Jeras, Jeras, eso, bueno. Jeras, qué más da, Jero, Jaro, Jero. Si eres el bajista, tío. Si fueras el cantante, eres el bajista. Cuéntame la historia de ese bajo. Pues este bajo que he traído es una historia muy bonita, muy romántica. Te damos 30 segundos. 20 segundos. Pertenecía a un bajista que se llamaba Eduardo García, que era el bajista de la época, en los años 70, y grabó entre media discografía de las Grecas, de los Chunguitos, y entre yo también, el Entre dos Aguas de Paco Lucía, la famosa línea de Entre dos Aguas. Impresionante. Pues ese bajo, que le vamos a hacer una foto ahora. Yo, de hecho, me voy a hacer una foto con ese bajo. Y lo vamos a poner en nuestro Instagram. ¿Cuál es? Una puntuera, una puntuera. Si hay algún bajista más de España que crea tener el bajo con el que se grabó entre dos o tres, que llamen al teléfono desde que aparece en pantalla. Bueno, eso es como lo de los que han descubierto a Camarón. O sea, yo tengo, contados ya, 193, creo que era la última vez, de gente que ha dicho, yo descubrí a Camarón, más o menos. ¿Vais a tocar, bueno, vais a sacar disco? Vamos a sacar disco. Bueno, Graviel, háblanos tú del disco que vais a sacar. ¿Para cuándo va? ¿Para cuándo va a estar en la calle? Pues esperemos que para final de septiembre o así, principio de octubre, lo tengamos ya preparado y listo para vender en las tiendas más próximas a vuestra casa. Y aprovechando que ya lo habéis grabado con el bajo de... No, no. ¿Por qué no lo llamáis Entre dos Aguas el disco? Ya, oye, ¿tenéis una promo hecha ya? Sí, Entre dos Aguas, Entre dos Tierras, Entre dos Mundos... ¿Cómo se va a llamar? Pues no sabemos aún. ¿No tiene título? No sabemos aún. Estamos cocinando aún y en junio entramos en el julio. Llamarle José, porque, mira, a la gente le gusta muchísimo las cosas con las que se siente identificado. Claro. Entonces llamarle José. Mira, mira, José Manuel. No, José, José. Ah, solo, ¿no? Claro, porque hay que ir a José Manuel, José Luis, José Luis... Sí, sí, claro. ¿Verdad? De verdad, hacerme... Buena idea, es una buena idea. Y el día del Padre te forras, además. Hombre, ya, imagínate. Imagínate. Anaut, meteros este nombre en vuestra cabeza, en vuestras orejas, y si no, abrir ahora mismo de las que acabamos de hablar, es decir, las orejas, y mirar, escuchar cómo suenan. Y si no, si después no estáis de acuerdo conmigo, ya me diréis. When the morning brings sunrise, and you don't have a place, you don't have a place to hide, and it might be true, she changed your life. But she's no longer, she's no longer, she's no longer, she's no longer, she's no longer by your side. Oh, when the evening Seems so long You could know where To call your home When one day Seems like a week Just go ahead Pick your phone Or call me When your days roll on You can sleep But during the day When your worries They give you way If you can't find a switch If you can't find a way To real love To today If you wish That your days Were over Just you feel safe Oh, no When there's no one That's on earth with you You can call me No matter how late it is Just go ahead Pick your phone And call me When your days roll on If you think That your time is over I'll be there To let you know That it ain't If there's no one else Close at heaven I'll be there And wherever you are Yeah If you can't find a switch If you can't find a way To bring your love To today If you wish That your days Were over Just you feel safe Oh, yes You feel safe When there's no one That's on earth And you You can call me No matter how late it is Oh, no Just go ahead Pick your phone And call me Call ahead Pick your phone And call me Come on Call ahead Raise your voice And call me When your days roll on Impresionante Se ha venido aquí Todo a la radio Todas las emisoras A escuchar a Naut Porque, bueno Me imagino que no habrá nadie Que con un poquito De sentido musical En la cabeza Que no hayan flipado Con esta gente Muchísimas gracias Alberto Muchas gracias Graviel Y muchas gracias Jores Juris José José Javier Geras Eso es Y oye, de verdad Plantearoslo de llamar el disco José Que sería un puntazo Lo vamos a mirar Claro, mira Que me ha gustado Que me ha gustado mucho Claro, claro Que sí Bueno, muchas gracias Anaut Enhorabuena Y además Estoy encantado de haberos Entrevistado ahora Porque dentro de muy poquito Ya no vais a coger el teléfono Oh, yeah you do But when it comes To love and honey Well, I Muchísimas gracias Tienes que estará Enhorabuena Que me ha gustado Gracias.